El 15 de octubre en Tecpan de Galeana se llevará a cabo la edición número 9 del Festival de Relleno de Cuche. El objetivo es preservar las tradiciones guerrerenses, indicó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Este es un festival del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, así que hacemos la más atenta invitación. Queremos decir que en Guerrero tenemos una gran diversidad que nos llena de orgullo, que nos convierte, por supuesto, en un estado privilegiado, con una gran riqueza cultural, natural, gastronómica. Lo anterior lo dio a conocer durante la develación del cartel de este evento 2023. Que el cerdito, ahí está, Festival del Relleno de Cuche, que bueno, pues es un festival muy tradicional, que ahorita lo vamos a platicar, y que obviamente, pues no les digo la delicia, ¿verdad?, que es, porque ustedes lo van a comprobar. Por su parte, el presidente de este municipio, Jesús Yacir de Loya Díaz, indicó que este evento tiene el objetivo también de dar a conocer la diversidad cultural de Tecpan de Galeana. Y que vengan, quien no conoce Tecpan, que vengan a degustar este tradicional platillo endémico de Tecpan, que es el relleno de cuche, pero que también conozcan los demás platillos que tenemos, y que conozcan sus playas, que conozcan su cultura, su tradición, su folclor, y yo les aseguro que se van a enamorar de este municipio que está justamente en el centro de la Costa Grande de Guerrero. El festival reunirá a cocineras expertas en relleno de cuche, contará con un pabellón gastronómico, un pabellón artesanal, uno cultural y un turístico. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.